San Roque acogió multitud de actividades con motivo del Día de Andalucía. Los actos oficiales comenzaron a desarrollarse a partir de las 11 de la mañana en la parroquia de Santa María Coronada, donde los miembros de la corporación depositaron flores en la tumba de José Cadalso, un día que, según indicó la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Marina García, se realiza por tradición esta ofrenda a este poeta. Pues celebrando el Día de Andalucía, como mejor lo hacemos los sanroqueños, ¿no? Y es como tradicionalmente se viene haciendo desde hace muchos años, con este primer acto que es la ofrenda de flores, aquí es donde están los restos de José Cadalso, en nuestra parroquia, la iglesia de Santa María de la Coronada, como sabéis, el símbolo del sanroqueñismo en la ciudad. Y bueno, con una mañana repleta de actos, con inauguración de instalaciones para los más pequeños y también para los animales, y con una mañana llena también de actividades, de baile, de, bueno, tratos de ocio, y en fin, disfrutando con los vecinos, que es de lo que se trata, ¿no? Desde el Partido Popular queremos, pues, darle un mensaje de esperanza y felicitar a todos los andaluces. Nos sentimos orgullosos de ser andaluz y este sentimiento no solamente puede durar hoy, 28 de febrero, sino a lo largo de todo el año. Verde que te quiero verde, Andalucía única e inigualable. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, recordó que estaban cumpliendo con una tradición consolidada en el pueblo, como es la de honrar en este Día de Andalucía la memoria de José Cadalso. Cumpliendo con una tradición ya consolidada en la democracia de nuestro pueblo, como es la de honrar el Día de Andalucía, el 28 de febrero, justo cuando se cumple el aniversario de la muerte de José Cadalso, de una figura de San Roque, que luchó en los años finales de 1700 contra el asedio de Gibraltar, y que allí fallecía. Y que ya San Roque tiene, yo creo que lo más importante, el nombre a un instituto, al Instituto Bachillerato o al Instituto de Educación Secundaria José Cadalso, por tanto, es una figura bastante reconocida y conocida por todos, pero que no viene nunca mal el seguir con esta tradición, de honrar esa fecha y de traerle unas flores por parte de la Corporación Municipal. Anteriormente también se sumaban algunos representantes de la Casa de Ceuta, y yo creo que es bonito el mantener estas tradiciones en un día importante, como es el Día de Andalucía, que vamos a compartir con muchos colectivos sociales, con muchos vecinos, que espero que el día nos acompañe. A continuación, el primer edil y el resto de los concejales se dirigieron al Parque del Toril, donde se procedió a la inauguración de un parque canino y otro de mayores. El regidor sanroqueño agradeció al personal de Obras y Servicios las distintas mejoras que se han acometido, que ahora se complementa con una nueva zona destinada a los mayores. Quiero comenzar agradeciendo el trabajo que realiza la Delegación de Obras y Servicios, que preside mi compañero José Antonio Rojas, y al conjunto de todos los empleados que forman parte de Madesa, de Amanecer, y de la propia Delegación de Obras y Servicios, por el buen trabajo que vienen desarrollando en el conjunto del municipio, y muy especialmente en esta zona donde nos encontramos, en el Parque del Toril, donde se vienen acometiendo distintas mejoras para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Sí, el Día de Reyes tenemos la oportunidad de inaugurar la tirolina y los dos toboganes, que creo que ha sido un gran acierto, que ha provocado que este parque reciba cada vez más visitas. Es raro el que cualquier día soleado no haya más de 200, 300 personas en este parque, por tanto yo quiero agradecer ese trabajo. Y ahora se complementa. Se complementa en este caso con una nueva zona para parques de mayores, zona de mantenimiento, zona para tratar de realizar ejercicios físicos, y con ello completamos una red de parques de mayores que está presente en todos los núcleos de población, en todas las barriadas, y que también queríamos que estuviese en este mismo parque para que se complementase las visitas de la familia, porque aquí acuden pequeños con abuelos, adultos, madres, padres, y creo que ahora mismo hay una amplia gama de recursos para que cada uno pueda utilizar el que quiera. Los pequeños pueden estar en el parque, los mayores pueden estar realizando ejercicios físicos, los amantes de los perros podrán también visitar el parque canino, y en definitiva tratando de mejorar el día a día de los vecinos. También se procedió a la inauguración del Parque Canino del Toril, el primero de los previstos en el municipio. Realizado con medios propios de Madesa, se sitúa en el fondo del Parque del Toril, donde antes se ubicaba el Parque Infantil. El teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, indicó que están completando la remodelación de un parque, que era un enclave perfecto en el municipio de San Roque, donde han querido concentrar a las familias al completo. Por su parte, el Edil David Ramos agradeció la participación en este acto de voluntarios de las protectoras de animales pulgosas y melampo, y no ocultó su alegría porque se ha cumplido un sueño que les habían trasladado los ciudadanos a través de las redes sociales. Hemos intentado concentrar a todos los núcleos familiares, tanto a mayores como a niños pequeños, como a esa edad que tienen rara los chavales que no encuentran un sitio para su ocio, chavales entre 13, 14 y 15 años. Entendemos que es un acierto esta nueva remodelación, esta forma de ver la combinación de todas las posibilidades, como el parque para los perros, las tirolinas y los toboganes que hemos puesto, creo que no hay una tirolina y un tobogán de estas dimensiones en todo el campo de Gibraltar, el parque infantil, que todavía nos queda hacerle algunas modificaciones por las peticiones que nos hacen los padres, que será un arenero próximamente, y el parque de adultos. Es decir, intentamos conseguir que toda la población de todas las edades puedan disfrutar de un enclave muy concreto en este municipio de San Roque. Muy contento, muy contento con ese sueño que un día se comenzó, con ese pensamiento, con esa idea de unos ciudadanos a través de las redes sociales que nos demandaban un espacio, un espacio donde podrían jugar con sus animales de compañía, con sus perros en esta ocasión, con libertad, sin miedo a que se puedan escapar, sin miedo a que haya niños por medio, que es importante. Y hoy, día 28 de febrero, pues inauguramos este primer parque canino situado en el Toril, y este concejal evidentemente tiene una gran satisfacción, está muy contento, y esperemos que este sea el primero de muchos que podamos montar una prueba piloto que hacemos para ver el resultado del mismo. Desde ya, volver a pedir a los ciudadanos y a los usuarios del parque, tolerancia, respeto, civismo y educación, no solo por el parque, sino por los demás usuarios que van a compartir parque, ya sea los niños, el parque de mayores, etcétera, etcétera, y respetarlo, como ya he dicho, para que esto sea la prueba piloto y dejemos ejemplos en San Roque de que se puede poner y somos tolerantes. Ruiz Boix indicó que es un día de agradecimiento al grupo San Roque Vivo y concretamente al concejal David Ramos por haber recogido la petición popular de que San Roque contara con un espacio para los perros con un parque canino. Demostrar nuestra gratitud al grupo San Roque Vivo y en este caso al concejal David Ramos por recoger una petición popular de hace ya algunos años en los que nos pedían que en San Roque contáramos con un espacio para los perros, un espacio para las mascotas, un parque canino. Algunos éramos inquéritos ante esta petición y creo que después de intentar encontrar una ubicación que sin estar en el centro también estuviese en el centro, que parece una contradicción, pero era un poco la dificultad el encontrar un parque bien cercano a las viviendas, a Trastío, para que vinieran los propietarios de mascotas y al mismo tiempo que estuviese retirado de las viviendas para que aquellos que consideran que este espacio puede acabar siendo negativo, pues no ocuparlo dentro de su vivienda. Después de un amplio análisis de dónde ubicarlo, pensamos que esta reforma integral a la que se viene realizando en el Parque del Toril, pues cabía uno de los recursos que pudiera ofrecer fuese este parque canino, parque para perros, y yo creo que hay que agradecer la labor, además de David Ramos, de nuestro Teniente Alcalde Delegado de Obras y Servicios, de José Antonio Rojas, por haber con los técnicos encontrado este lugar, que yo creo que va a ser muy atractivo para el conjunto de los vecinos, muy en especial para toda la zona del Calvario, para toda la zona de la calle Velázquez, y en definitiva para la ciudad de San Roque. Hay aparcamientos, hay espacios para que los más pequeños puedan disfrutar del parque, de la tirolina, de los toboganes, y también al mismo tiempo pues todos los amantes de las mascotas tengan un espacio cerrado donde también puedan dejar a sus perros, a sus animales sueltos y que puedan también disfrutar de este lugar. Espero que esta experiencia sea positiva porque únicamente estamos en una experiencia a piloto, también para poderla exportar, entre comillas, hacia otros núcleos de población donde veamos que existe esta demanda y en función de cómo vaya quedando, si todos somos comprometidos con el espacio, si comprometemos a tener el espacio limpio, y por ello pido pues un esfuerzo a todos los propietarios de perros de que colaboren en el mantenimiento de estas instalaciones para que la valoración dentro de unos meses sea positiva y podamos evaluarlo para poderlo exportar a otros núcleos o a otras barriadas de nuestro municipio.